En la lucha libre siempre han existido dos bandos. El bando rudo y el bando técnico. Los rudos, la representación del mal, de todo lo que uno odia. Y los técnicos, la representación del bien, los héroes, los superhéroes. Los exóticos o son rudos o son técnicos, pero se entregarán a su público.